que le ha enseñado a esta etapa de su vida profesor que yo era tan grande académicamente no no te juro porque no me preocupaba daba clases como físico-matemático o sea bastante maestro de física matemática boca llena de universidad pero como menos me importaba donde me preocupe por estudiarme a mí en qué sentido de saber en qué nivel yo estaba y en qué nivel usted se considera que usted está no yo no me considero a mí me consideran bueno, la gente que le dice en qué nivel usted está una gente me inscribió y me dice doctor usted sabe que usted está entre los 10 doctores más grandes de toda Latinoamérica yo no yo voy a estar yo entre los 10 doctores más grandes de Latinoamérica pero al mismo tiempo no puedo decir que no me siento honrado que las personas del punto de vista académica tengan interés en mí porque no no voy a ser un un mentiroso yo me siento honrado y que la gente reconozca a este loco que aparece en publicaciones como me escribió una persona me dice doctor doctor usted sabe que usted aparece más reconocido que Valdoro no me importa no me importa si no si es profesor oye profesor y como usted me ha dicho alguna vez todos los científicos tienen unos defectos terribles como todo ser humano yo creo que yo creo que como me decía usted hace rato ¿por qué me tocó a mí? ¿usted por qué cree que a usted le tocó estar como está ahorita? ¿será que le da mucha leche? ¿muchas leche? ¿entonces? ¿me cacao? ¿por qué le pide otra? usted es simplemente emocional ¿ah? es simplemente emocional es la muerte de mis padres pero eso ya fue hace tiempo porque eso ya podía sacudirse Usted es un hombre inteligente Y el hombre inteligente Tiene que saber que todos no vamos a morir Papá, mamá, hijos Tío, amigos Y no debe afectarnos tanto Depende del nivel de afilidad Que uno venga Pero usted tiene razón Pero humano Si permíteme hablar Que jode la vida Que jode la vida Porque Uno está Uno está preparado para saber que lo vas a perder Pero no que se te vayan así Pero usted es un científico Pero antes de ser un científico Pues soy un ser humano A veces No estamos preparados para 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 soportar tanta gloria Que Dios nos ha dado También pasa Dios nos honra A veces no estamos preparados Los grandes hombres Que han habido en la humanidad A todos Todos ellos Han tenido Momento de caída Humanamente La debilidad humana Es que somos humanos Algunos Algunos hacen notar su debilidad Otros lo hacen escondido El problema es que No sé usted Y no sé si lo pregunta Indiscreto En su vida Usted no ha tenido Momento de caída Yo siempre Siempre Mío cuando estaba sin Dios Cuando estaba sin Dios Sí Oye Cuando estaba sin Dios Sí Pero ahora Ahora Dios me tiene de pies Yo te lo veo muy bien Yo estuve en droga Yo estuve en droga Yo fui un drogadicto Yo fui un drogadicto Yo fui un drogadicto de 25 años Y fumaba Ah no te creo Bueno si yo te lo he dicho Yo lo he dicho una vez Yo le he dicho una vez Yo le he dicho una vez Yo le he dicho una vez Que yo fui un drogadicto